El doctor Rodrigo Hernández Wismayster, que es el presidente electo de ECOSIAC por dos años, hasta el 2016, es director médico del Hospital Aeronáutico de la Fuerza Aérea de Chile y es el jefe del Departamento de Imagen Cardíaca de la Clínica Las Condes y es un amigo, ¿qué es lo más importante? Muchas gracias Martín. Mientras nos conectamos con la tecnología, yo quiero decir tres cosas. Primero, dar las gracias a María Laura porque ella junto con el doctor Loewenstein tradujeron las guías americanas de función diastólica y están en nuestra página web. Segundo, felicitar a Martín porque este es el quinto concurso de imágenes, cada día está mejor. Y tercero, darles las gracias a nombre de ECOSIAC porque se está transmitiendo a los 2.000 afiliados que tenemos a lo largo de América en vivo. Mientras me conectan, les aprovecho de pasar algunos anuncios. El próximo congreso, el Congreso ECOSIAC reciente fue en Quito, tuvimos más de 1.000 asistentes y el próximo congreso va a ser en Buenos Aires, en julio, fines de julio. Es sumamente importante que salga fantástico. ECOSIAC está feliz. Esto partió en Argentina y este próximo congreso esperamos que sea muy bueno. No, yo creo que ahí no. No, hay tres conectados. Este es el último MAC, no sé por qué no lo toma. Gracias. Gracias. Entonces les decía, dentro de muy pocos minutos, el doctor Jorge Lowenstein les va a presentar el libro de ECOSIAC, que es un libro donde hay no solo miembros de la sociedad interamericana, sino del resto del mundo. Realmente es un libro fantástico, lo van a poder ver, lo van a poder comprar. Aparentemente hay una oferta, me está llegando a la cucaracha que hay una oferta nueva ahora. Me está llegando ahora. Así que, bueno, fue un esfuerzo realmente fantástico por parte de Jorge y de otros miembros de ECOSIAC y la realidad que yo lo estuve viendo y me quedé leyéndolo hasta tarde, cosas que no pensaba leer. Es muy lindo, está muy, muy, muy lindo. Así que, bueno, hoy es la presentación preoficial. Mañana se presenta oficialmente dentro del Congreso. Ya estamos con Rodrigo. ¿No estamos con Rodrigo? Aparentemente no corren. Esa es mi familia. Ahora sí. Les pido disculpas. Aparentemente Mac supera a todos nosotros. Ya. Mil gracias. No tengo conflictos de interés, salvo con mi señora que ustedes vieron mío un metro ochenta y dos. Bueno, las imágenes cardíacas y especialmente la ecocardiografía, ecotrans, torácico y trastrofágico, son una herramienta vital, rápida, efectiva y muy confiable para evaluar lo que todos hacemos, morfología cardíaca, función y hemodinamia, especialmente en el ambiente de emergencias cardiovasculares. Además, son un apoyo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, como yo les voy a mostrar. Pero ¿cuál es el problema? En este ambiente de estrés y subóptimo, muchos errores nos pueden llevar a conductas equivocadas con consecuencias catastróficas y problemas médicos legales. Por eso, mi sugerencia de 25 años de hacer unidad coronaria es que hay que adquirir las imágenes, hay que hacer una correcta interpretación en lo posible, grabar y documentar todo. Yo he sido perito de dos juicios en que me han pedido la opinión el juez respecto si las imágenes habían llevado conductas adecuadas. Hay que hacerlo revisar por los colegas, no ser osado y trabajar en team. Esto no lo digo yo, lo dice la sociedad europea. ¿Quién debe hacer el eco? Todo el que tenga la capacidad de obtener información veraz, útil y confiable. Adquirir imágenes, grabarlas, poder entenderlas. En el mundo, ¿quién hace un eco? En Estados Unidos el sonografista y el doctor mira después. Muchas veces son los fellow, los intensivistas o anestesiólogos, los urgenciólogos, el cardiólogo general que está ahí, no tiene mucha expertisa a las 3 de la mañana y le preguntan, ¿es disección o es un artefacto? Antenoche me llamaron a las 4 de la mañana a hacer un trans por un paciente que tenía el diagnóstico de disección tipo A basada en un eco transtorácico. Yo le hice un transesofágico y era un artefacto y saqué al paciente que estaba entrando a pabellón. O el cardiólogo ecocardiografista. Estas son las guías mundiales, hablan de niveles de expertise, hablan de una cosa que se llama eco focalizado, que no lo hace el cardiólogo ecografista y que pretende cosas básicas, que yo las voy a mostrar. Después está el nivel 1, que tampoco debe ser el cardiólogo ecocardiografista, puede ser el intensivista, el que sepa. Y el nivel 2 y el 3, donde estamos nosotros, que hacemos investigación, docencia y dominamos todas las técnicas. Eso es un poco lo que ya les dije, eco focalizada, riesgo que se te pasen cosas, de que uno tome decisiones erróneas, etcétera. Eso, yo ando trayendo uno de esos, yo los 4 años pasados me tocó ser el médico, el presidente de mi país, acompañarlo, vine varias veces a la Casa Rosada y me diagnostiqué un TEP en un vuelo a China con uno de esos ecos de bolsillo. Ya les voy a mostrar el video. Y ahí están los niveles avanzados. Esto es la eco focalizada. Cosas básicas que nuestros fellows deben saber. Derrame pericárdico, evaluación de la función ventricular derecha y evaluación de la función ventricular izquierda, si las cámaras están dilatadas. ¿Cómo está la bolemia? Ya habló la doctora. ¿Cómo está la cava? Y muchas veces para guiar una pericardiosentesis o para ayudar. Por ejemplo, ¿está bien la guía, el marcapaso? ¿Está bien el catéter posicionado? Eso es eco focalizado. Yo les voy a hablar más de eso. Pero ¿cuál es este ambiente? Tenemos un energúmeno que es el cirujano, con respeto aquí a los cirujanos, que nos está presionando, por ejemplo, con el paciente en paro. ¿Qué hacemos? ¿Está taponado o no está taponado? ¿Ya? Uno puede tener poca experiencia, puede estar en un ambiente muy desfavorable. Han hecho, yo les voy a mostrar transesofágicos en masaje cardíaco. ¿Ya? Y uno tiene que responder cosas simples, sí o no. Y en base a eso es el algoritmo conducta. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las guías americanas de la eco del 2013. Y esto es una alianza entre la sociedad americana de eco y la sociedad de emergencia americana. Y esta es la sociedad europea, guías del 2013, están en la página web. Y acaba de salir esto, el concepto de la sociedad europea de eco focalizado. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros fellow eco focalizados. ¿Para qué? Para que no nos llamen a las 3 de la mañana y tengamos que ir a hacer un eco. ¿Qué es lo que se recomienda? El ABCD. Yo lo traduje porque es del inglés, ¿no es cierto? Cuarto, estar atento, que no se te pasen cosas. No creer lo que te dice el residente, oye mira, es un infarto de cara inferior. Ser suspicaz. ¿Ya? Segundo, tratar de entender qué está pasando. Y cuarto, grabar, les insisto, peritaje, médico legal, etc. La literatura mundial está llena de eco de urgencia. ¿Por qué? Porque un tercio, un cuarto de los pacientes que estamos viendo hoy en día son pacientes críticos. No el cardiólogo que hace consulta, pero el cardiólogo hospital se enfrenta con estos pacientes. Ahí al medio está el libro que acaba de sacar Mario García hace 6 meses de eco en paciente crítico. Y a la derecha está el libro de la Universidad de Oxford, de lo mismo. Y Oxford incluso le pone al capítulo, front door ecocardiography, o sea, de la puerta de adelante. Y es el medio en que estamos. Tiempo escaso, ambiente crítico, otros doctores que nos presionan, etc. Ustedes lo pueden leer, no lo voy a enumerar yo. Pero por todo eso nos piden un eco en un setting de urgencia o paciente crítico. O por todos estos síntomas. ¿Ya? Les recuerdo el trauma torácico, el síndrome febril, etc. Ahora, nos ayuda el eco, claro, diagnóstico, rápido, orientación, terapéutica. Y el monitoreo, le aportamos volumen, ¿qué pasó? ¿Necesita vasopresores o no? Tiene, por ejemplo, una obstrucción dinámica del tracto de salida ventricular izquierdo. Y le ponen dobutamina en la UTI y el paciente empeora. Nadie le hizo un eco. Y ocurre que tenía una obstrucción dinámica que se acentuó con la dobutamina. Estos son trabajos ya antiguos que muestran que solo con el eco en la UCI uno modifica las conductas. Si voy muy rápido me dicen. Pero el eco transtorácico y transoesofágico son complementarios. Porque estos son los pacientes que vemos. Señoras gorditas, que tienen drenajes, con cirugía torácica, etc. Y ahí nos ayuda el transoesofágico mucho. Todos ustedes lo saben, voy rápido. Para lo que se usa el transoesofágico, yo se los voy a mostrar. ¿Para qué se usa? En mi centro hacemos trasplantes. Muchas veces tengo ecos a las 3 de la mañana de donante o receptor cardíaco. Y estas son estadísticas mundiales. En la UTI general, ¿por qué nos piden habitualmente un eco? Por inestabilidad emodinámica o por sospecha de cuadros clínicos como endocarditis. Y en las quirúrgicas, por síndrome aórtico agudo o evaluación de válvula. Y en las neuroquirúrgicas, por búsqueda de fuente embólica. ¿Por qué les pongo esto? Porque yo escribí el capítulo ecotransesofágico del libro que Jorge va a lanzar. Y ahí están las complicaciones del transesofágico en paciente electivo y en paciente grave. Dentro de las listas que salen en todos los libros, no mencionan la raquiestenosis cervical. Ni la disyunción atlas axis de las pacientes con artritis reumatoide. A mí me tocó ver en alemán, y por suerte no lo hice yo, una señora que tenía una artritis reumatoide, que tenía una raquiestenosis cervical que no sabíamos, y al flectarle el cuello quedó cuadripléjica y se murió. Entonces, no es inocuo el transesofágico. Ténganlo siempre en mente. Ahí están las complicaciones. Yo he tenido espasmo laringio severo y tener que intubar un paciente en un transesofágico. Tips, entonces. Cuando pasemos el trans, desinfar el calf y sujetar el tubo. Ojalá, como dijo alguno de los colegas, como dijo Martín, mientras uno está en el paciente grave, hacerse asesorar por el anestesista que él pase el probe mientras uno está preocupado de lo importante, del diagnóstico, etc. Proteger el cuello, conseguir autorización. Ustedes todos hacen eco, pero les recuerdo que los equipos tienen un termistor de temperatura. Si el paciente está con fiebre, el equipo se bloquea si tiene 41 grados. Entonces, traten de hacerlo rápido. Segundo, si el paciente está con fiebre y ustedes dejan el probe puesto mucho rato, pueden producir una erosión en el esófago. Entonces, hay que entrar, mirar bien y salir. Eso era introducción a mi conferencia. Ahora viene lo bonito. Evaluación hemodinámica. Todos lo saben, cómo está la cava, todos los cálculos que mostró la doctora Plastino podemos hacer, etc. Ahí tiene una cava dilatada, le pasan un M, ustedes ven si tiene oscilación respiratoria o no. Este es un paciente que vi hace años. Levanten la mano, por favor. ¿Quién vota que es coronario? No sean tímidos. Ya. ¿Qué edad tiene? ¿Más de 40 o menos de 40? ¿Quién dice que tiene más de 40? Menos de 40. Nadie levanta la mano. Tiene una miopatía de Duchenne. Tiene 17 años. El Duchenne es un trastorno muscular que entre los 10 y 15 años se descompensa y a esta edad se mueren así, en falla cardíaca catastrófica. Este niñito murió. Aquí tienen ustedes, Martín habló también y el colega habló en la mañana, yo cada día pido menos pericardios en tesis y más ventanas. Este es un paciente que estaba choqueado y que le estaba haciendo yo leco mientras el hemodinamista le hacía la punción pericárdica. Miren a la izquierda cómo empieza a cambiar la densidad. No vimos cómo la aguja le puncionó el ventrículo derecho. Y el paciente me dijo, doctor, doctor, me cuesta respirar, pum, se paró. Le hicimos la toracotomía ahí mismo. Y salió adelante, el de la izquierda, el derrame pericárdico. Y a la derecha, este es un video facilitado por el doctor Madarú, maravilloso, de una disección de aorta. Entonces el eco simple nos permite el diagnóstico. O eso. O eso. Este otro paciente que trabajaba en un aserradero en el sur de Chile, que le pegó un madero en la caja torácica, en la región anterior. ¿Y qué es lo que tiene? Un traumatismo del velo anterior de la mitral. Les recuerdo que el ventrículo derecho está más superficial y generalmente se daña la tricuspi o la mitral. Los traumatismos frontales por golpe. Les voy a mostrar puros casos vividos. Infarto. Nos llaman por esto a cada rato. Complicaciones del infarto. ¿Ven ahí? Era un infarto apical con trombo. Este es un pseudoaneurisma con trombo. Muchas veces uno no puede discriminar qué es uno, qué es otro. ¿Y qué tiene este paciente? Ahora ya no tenemos contraste izquierdo nosotros, lamentablemente. Este lo vivía en España. Una CIB distal. ¿Qué se pasa? Muchas veces se pasan las CIBs distales. Más CIB. ¿Qué pasa? Más CIB. Les recuerdo que las CIBs no son tan raras. Hasta el 1% de los infartos. Más frecuente, estadísticamente, en mujeres que en hombres. Porque tienen menos colaterales y vasos más chicos. Y tiene una curva bimodal. En las primeras 24 horas o entre el tercer y quinto día. Y generalmente asociada a trombolisis tardía. ¿Ya? Las de cara anterior son generalmente roturas simples. Y las inferobasales son más serpinginosas. Yo tengo una galería de CIBs que he ido juntando. Y algunos generosos amigos me han facilitado. Y esta la viví hace unos meses atrás. Esa sí que es una CIB. Sopla entre las escápulas. Este otro paciente, que también tenía una CIB, que no alcanzaba, tenía mil patologías. Decidimos no operarlo. ¿Ustedes ven en 3D el orificio? Y se le puso un amplaxe. La señora sobrevivió. Salió del ventilador. Capeó una serie de problemas. Y está viva. Esto es anecdótico. Porque el tejido es friable. Y uno al poner amplaxe. Tengo otro que se desprendió. Que no en real tiempo no lo voy a mostrar. Pero puede ser. Otra cosa que no es inhabitual son infartos chicos de pared lateral. En quienes el electro no se ven. Porque uno no le ha hecho B7, B8. Y súbitamente un soplo. Edema pulmonar agudo. ¿Qué tiene el paciente? Rotura de músculo papilar. Postero medial. Porque les recuerdo que la circulación es, digamos, de las circunflejas más pobres de ese músculo. Otro motivo frecuente del eco en paciente crítico que te llaman y se les ocurre pedirlo a las 3 de la mañana. Es sospecha endocarditis. ¿Ustedes ven la endocarditis en válvula pulmonar ahí? Endocarditis en prótesis. Ese es un camaleón. Más vegetaciones chiquititas. O esas otras vegetaciones. Y eso que es un absceso periaórtico. Otro absceso periaórtico. Los quiero enamorar de las imágenes. Esta otra paciente, que tenía una endocarditis, que estaba yendo bien, buen tratamiento, y súbitamente, pup, edema pulmonar agudo, soplo de insuficiencia mitral. ¿Ven la insuficiencia ahí? ¿Y cuál es el problema? Se perforó el velo. También se comentó algo en la mañana. Embolía pulmonar, dilatación de cava, cavidades derechas dilatadas, reflujo tricuspidio, hipertensión pulmonar. Voy a ver imágenes. No voy a entrar en detalles, pero ustedes ven el aplanamiento del septum, la relación, se pierde la relación ventrículo izquierdo-ventrículo derecho. Aquí el eco es vital. ¿Por qué? Porque uno puede discriminar si el TEP es submasivo o masivo. Y con eso orientar a otra conducta. Por ejemplo, trombolisis versus anticoagulante. Este me lo facilitó el doctor Loewenstein, no es mío, debo reconocer. Este es el famoso signo de McConnell, ¿no es cierto?, que se da en el TEP y en la hipertensión pulmonar primaria, en que uno tiene hipoquinesia de los tercios basal y medio de la pared libre, el ventrículo derecho y con ápex conservado. Y ahí el doctor Justo captó además del trombo el tránsito. Mi centro es un centro de mucha oncología, entonces yo veo muchos derrames pericárdicos. Mi segunda conferencia, son 20 años de tumores, va a ser así, un potpurrido de imágenes también. Pero derrames pericárdicos severos, como taponamiento. La conferencia de Martín y de la doctora fueron excelentes, pero ahí tienen ustedes, no se les va a olvidar más, compromiso de la aurícula, compromiso del ventrículo. ¿Qué es importante el concepto? Que en donde se hace cirugía cardíaca canulan las venas. Entonces la canulación de las cavas muchas veces da sangramientos posteriores retroauriculares que no se ven en un eco simple y se les puede pasar y el paciente está taponado. Está taponado igual si es que no le han abierto bien el pericardio. Más derrame. Derrame y punción, etc. Insuficiencia mitral y aguda en todo el contexto de endocarditis, infarto, etc. Y tienen insuficiencia en transesofágico. ¿Por qué otra cosa nos llaman? Por disfunción de prótesis. Esa es una prótesis estenótica. ¿Y esta otra prótesis qué tiene? Un disco pegado, en una sanjut. ¿Qué le hago? ¿Le hago trombolisis? ¿No le hago trombolisis? Si tengo dudas, si funciona o no el disco, le hago una radioscopía. Pero estas son las preguntas duras que tenemos que responder ahí. ¿Este otro paciente qué tiene? Una regurgitación paravalvular. Y con esta paciente aprendí. Esta es una prótesis que me tocó hace poco. Una prótesis biológica que al quinto mes de insertada, súbitamente hizo un reflujo. Y ustedes ven que no es paravalvular. Es velo. Ustedes ven que se rompió el velo. No lo había visto antes. No hubo endocarditis, no hubo nada. Tiene el orificio ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Y ahí está el color. Tuve una fatiga de materiales. Lo único que me explico es que se rompió la zona medial del velo biológico. Esta es una paciente previo a angioplastía que vivía hace muchos años, que llegó con un infarto cara anterior. Tenía un soplo de estenosis mitral. Y se me ocurrió, dije, hoy no estará haciendo una fragmentación de un trombo, etc. Y eso tenía. Tenía un infarto por embolía a la descendente anterior, pero tenía una estenosis mitral con un trombo bola. Otra cosa que nos llaman frecuentemente. Tiene una FA menos de 24 horas. No, no, no le hagamos nada. Cardio viértelo nomás. Yo tengo en mi memoria un paciente con un fláter, con ese argumento que me embolizó hace muchos años, cuando se pensaba que el fláter no embolizaba. El paciente puede decir que lleva menos de 24 horas, pero puede que esté en forma intermitente teniéndolo desde hace meses. Entonces uno tiene que hacer un trance antes de la cardioversión y ver la orejuela desde todos los ángulos. Porque la orejuela puede ser bífida o trífida. Y uno ve un triangulito y dice la orejuela está libre, pero ocurre que es bífida y lo que no ve es el trombo que está metido en el otro lóbulo. Entonces habitualmente nos piden un trance esofágico para tomar esa decisión. Y el que firma y dice que no tiene trombo es uno. Entonces hay que ser cautos. Esta también es de Jorge, en Bolivia Paradojal. Yo veo pilotos, veo buzos. Entonces en los buzos, en los pilotos, el FOB no es una cosa inocua, porque cuando están sometidos a G es más problemático. Esto es un adelanto nomás de mi segunda conferencia. Este es un camaleón de un mixoma. Este es una placa compleja con un trombo en la raíz. Este es una miocardiopatía hipertrófica en un paciente de una muerte súbita recuperada. También voy a hablar de eso en mi tercera presentación. Otra cosa súper importante es la función del ventrículo derecho. El intensivista no le pone su anganza a todo el mundo. Uno asume que su anganza refleja la función ventricular izquierda, pero refleja también, está puesto en el ventrículo derecho el catéter. Eso es un Epstein. Los Epstein llegan a la vida adulta como a los 40, 45 años y uno les hace un eco y se encuentra esto. Y después se van en banda por falla derecha. Ustedes ven el reflujo tricuspidio. O también deportistas jóvenes que hacen muerte súbita y tienen una displasia ritmogénica al ventrículo derecho. O miocardiopatía no compactada, que está tan de moda. Esta es una señora de 65 años, hipertensa severa, que tuvo una hemorragia superacnoidia. Y al quinto día, estando en nuestra UTI, etc., evolucionando satisfactoriamente, hizo un edema pulmonar agudo. ¿Qué es lo que tiene? Ustedes ven que las bases se mueven bien y el ápex está globuloso y quieto. Diez días después, miren cómo está. Las coronarias fueron normales. Un takotsubo. ¿Qué tiene este paciente? Está en paro. Teníamos alta sospecha de una embolía pulmonar. ¿Ya? Lo que tiene es mi mano abajo haciéndole masaje cardíaco, por eso mejora. Falleció. Bueno, he ido rápido, ahora vienen las preguntas. Les pido, por favor, que respondan con la mano. Esta es una mujer de 25 años, sana previa, accidente del tránsito con alta aceleración, tuvo fracturas de esternón y costales izquierdas, muñeca izquierda, una contusión pulmonar grave, una hemorragia intracerebral, una ruptura esplénica, estaba en shock en el box de urgencia, gran inestabilidad hemodinámica, no había tiempo, ni siquiera llevaba la escáner. Se le hace un trance esofágico de urgencia. Yo lo mostré el año pasado en mi conferencia aquí en Buenos Aires. ¿Qué es lo que tiene? Una transección aórtica. Y ahí tienen ustedes la imagen después. No se les va a olvidar nunca. Acuérdense que la aorta tiene dos puntos de sujeción, la raíz y a nivel donde está el ductus, el ligamento falciforme. Entonces todos los accidentes de aceleración, desaceleración, se secciona ahí la aorta y puede quedar como un tubo perfecto pero está seccionada. ¿Y cuál es el kit del diagnóstico? El tipo de flap. Ustedes vieron que eso no era un flap de disección, era una cosa gruesa, perpendicular. El mejor artículo que voy a encontrar al respecto es este de Víctor Darú en el tratado de cardiología del doctor Piñeiro. En que el diagnóstico se hace en base al flap, que es grueso, poco móvil y orizo, son tales. Y en este caso, eso dio el punto. Bien. ¿Y qué es esto? Jorge, el único que sabe. ¿Qué es eso? Les digo que esa es la pared de la aorta. Y lo que está viniéndose hacia acá es una estructura que está dentro de la aorta, descendente. ¿Qué es lo que es? Es el mismo paciente con otro traumatismo, otro paciente, digamos, pero es lo mismo. Es un traumatismo cerrado de tórax en que le penetra un tablón y es una astilla que entra por la aorta descendente y entra al interior de la aorta. He ido rápido, en aras al tiempo. Les voy a pasar unos anuncios ahora. ECOCIAC, en alianza con la Sociedad Española de Imágenes Cardíacas, partió ahora en octubre. Un diplomado que dura un año de eco transesofágico, 300 cubos para Latinoamérica, proporcional al número de socios por país. De Argentina deben ser por lo menos 50 o más los que están haciendo el diplomado. Primero, el requisito de ser cardiólogo es tener experiencia en transesofágico y ser socio de las sociedades argentinas o del país de origen. Eso dura un año. Es gratis, lo paga la Sociedad Española, vale 3.000 euros por persona. Segundo, si ustedes entran a la página de la Sociedad Española, hay una cosa que se llama ecocardio.com, donde se puede bajar un libro si ustedes quieren, y hay instacazos, hay charlas, conferencias, etc. Los directores son el doctor García Fernández, que ustedes conocen, Leopoldo y JJ, y los directores para Latinoamérica son Jorge Loewenstein, Graciano Venezuela, Velázquez México y yo. Pueden acceder. Esta es la primicia, viene el lanzamiento oficial, pero ecocía que está orgulloso, esto fue un trabajo, en Chile se dice de chino, de Gustavo Restrepo y Jorge Loewenstein, hay 14 autores argentinos, 1.400 páginas, hay material en la web. Yo creo que, modestamente, es el libro en habla hispana de mejor nivel que hay actualmente en el mundo. Por último, el 2015, el Congreso Interamericano de Cardiología es en Chile, diciembre, están todos invitados, yo soy uno de los directores, están confirmados ya Mario García, Miguel Ángel García Fernández, con alta probabilidad evangelista, todos ustedes están invitados. Ese es Santiago. Y eso. Gracias. 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 Gracias.